¡Suscríbete! Ahora, estamos ni bien, digamos, el capítulo anterior, creo que no hice nada, es más, debo tener... Ah, esto, sí, sí, perdón, ordené el inventario, y claro, en las cositas que trajimos, este es un drop, estos airdrops, en realidad es como una baliza, con la cual podemos llamar a un airdrop, en este caso, de suministros. Vamos, se me parece que pelotudo, todos los airdrops tienen suministros, este en este caso es de primeros auxilios, a ver... A ver qué nos da, a ver cómo arrancamos el día de hoy, bien, mal, más o menos... Aunque es médico, tampoco es que sea la gran cosa, pero... Pero, pero, uh, bueno, buguete, cuando tengas tiempo... Eh, uh, fabuloso, divino, maravilloso, qué pedazo de mierda... Eh, bueno, ya que tengo estas mierditas encima, la bicicleta está del otro lado, esto, dámelo, porque los huesitos me sirven. Vamos ya del tirón, sin introducción, ni nada, a la misión. Eh, esto sí, porque esto me va a servir para hacerme comida. Y... bueno, esto también, se viene conmigo. Por aquí. Eh, qué les iba a decir, qué les iba a decir, qué les iba a decir... Eh, nada, vamos a hacer la misión. Vamos a hacer... Ah, bueno, sí, 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 sí. Eh, que lo tengo aquí anotadito. Eh, después lo vemos cuando tengamos en base, seguramente por la noche vamos a intentar craftear cositas. Porque son las 5 de la tarde. No nos va a quedar mucho tiempo. Eh... Pero ya tengo anotadito ahí, para poder... Eh... Intentar reforzar los... Los, 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 los bloques. Uy, estoy re pelotudo ahí. Más que de costumbre. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, cierto, tocaba la gasolinera. Amiguito. Amiguito. Dame esto. Esto aquí. Aquí eran 9 lugares. Esto por aquí. Ah, la comida no. Este me va a meter un bollo. Este me va a meter un bollo. Bueno, ya tienen... Un poquito más de vida estos cabrones. Más que de costumbre. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Creo que por aquí podíamos subir. No. Sí. No. Este cabrón se levantó. Ah, despejar zonas. Bien. Pero no, este no es de la misión. Si no, me lo marcaría en... Rojo. Me dejó roto que a pelotas ese. Va a venir a joderme ahora. Esto aquí. Abierto. Sí. ¿Cómo que no? Hay uno. Arriba, cabrón. Arriba, cabrón. 7. 258 de vida. Podés darle... En la cabeza. Gracias. Aunque este... No es de la misión. Podría saltar un... Un poquito con esto. Cuidado de la espalda. Que estos acá pueden venir... Estilo ninja. Ay, no te acerques. Demasiado, chacalito. No te acerques. Te podés morir. Gracias. Muy amable de su parte. Aquel va a venir a joder. ¿Aquel? Aquel y el que no es aquel también. Esto por aquí. Esto ya que estoy... Bueno, pegamento se agradece. Se hubiera sabido que se cerraba la puerta. Iban a venir a joder. Esto por aquí... Se va a romper. Los cabrones que no van a spawnear hasta que yo no baje. Es obvio que eso va a pasar. Por aquí. No debería hacer ruido. Epa, 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 chiquita. ¿Cómo te enteraste? Estoy yo aquí. Dorme. Un otro. Bien. Marca que queda uno ahí debajo. El tema que el barrio... Quita de ahí. Vamos a limpiar los alrededores. Cabrones. Cabrones. No me meta. Un sopapo. No voy a querer dos. Ya le abejorro. Puta madre, abejorro. Bueno. Si... Uy, hijo de puta que se vino. Se vino enojadito. Me va a joder la vida, ¿eh? Hijo de puta. Ven, chiquito del tío. Ven, chiquito del... ¿A qué te parió? Mira vos. Tres años y medio para recargar. Y una vida para pegarle. Bueno, vino todo el barrio. Queda una bala. Toma, patín. Todo el barriecito. Menos mal que esto pega fuerte. Y estos no tienen mucha salud. Por suerte. Por suerte. Cuando la señorita está... Me va a cagar la existen... Bueno, ¿cuántos van a venir? Me cago en su puta madre. Para que me voy a enchufar uno de estos. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno efectúa disparos en una zona poblada. Vienen todos. Yo que quería hacer rápido la misión. Yo que quería hacer rápido la misión. Ok, ok. Vale. Dame esto. Dame eso. Dame esto. Dame esto. Llévate esto de rebalito La mierda Uno de miel Voy a dar dos Tres Cuatro de miel Bien, valió la pena el bicharraco de mierda ese Hablando de bicharraco, recargar Esto había quedado Sin munición No tengo ganas de ponerme en sigilo Cerrarme ahí Creo que no van a Subir, eh Voy a explotar el auto, vuela, vuela, vuela de aquí Menos mal Menos mal Que me avivé, hijos de puta Bueno, uh, chiquito Ven por aquí Sube, sube, sube tranquilo Sube tranquilo Y charlamos Si te pego, por lo menos Ahí, abajo Menos mal, hijos de puta Menos mal, hijos de puta Empezaron los grillitos Bien Cumplido 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 el objetivo Papel 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 Bueno, un mod este Encuentra más docados O sea, más monedas En el botín Esto es de hierro Ya después veremos Listo, dámelo En registrar los primeros chacalitos Ahí va Put Put, put, put ¿Puedo aquí? No, no puedo Mierda Aquí sí Esteroides Esteroides Eran esas, sí Para no tener sobrecarga Bueno, un motor Perfecto Podemos hacernos La hormigonera Bien, bien, bien Ya tenemos algo para craftear Durante la noche Listo, lo llevo Un taladro Algo Algo así Please Please Un pico de hierro Bueno Nada mal Ah, un carrito de golf Podemos craftearnos A ver, no, no podemos O sea, poder sí podemos No sé si Tenemos la habilidad suficiente Como para poder hacerlo Tu, 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 tu Bueno Vamos Mientras podamos Lootear un poco Esperen que quiero ver la hora Eh Son las 7 No estamos lejos Tampoco que estemos tan cerca A ver si hay algo Por aquí A ver si hay algo por aquí Nada Bien No le iba a registrar Porque Estaba abierta Supuse que no teníamos Nada Esto que es un falso techo Papel Papel Vamos, vamos Piedra En serio Piedra No, la tela también ¿Puedo salir por aquí? Sí Aguárdenme Que dejo Mierditas Por aquí La comida No la tenía que dejar Ir a revisar Aquellos vehículos Pero antes ¿Qué cosa es que no puedo llevarlo? Sí Un poquito de gasolina Un aceite Se puede eliminar algo Good Vamos por aquí Bien A ver si tiene algo Interesa Un casquito de minero Por favor Sí Cómo no Porque vos digas Chacalito Porque vos digas Simplemente por eso Ah, y esto preciso Kit de reparación ¿No? Sí Vieron Vieron Eso es lo que tiene de malo Las mejores herramientas Y ahora en los inicios Se complica más Repararlas Aunque tengo kit de reparación Eso no hay problema Bueno, tenemos un martillito Ahora De los Buenos A ver si me puedo llevar algo De aquí Algún otro motor Tal vez Dudo Que con Habilidad Gracias Con habilidad tan baja Podemos sacar Un Bueno De la habilidad No depende Bueno, sí Depende Depende también De la herramienta Un motor Please No Vamos por este Y ya Vamos a entregar La misión Sí Vamos a llegar bien Y bueno Tocará ponerse A craftear Cositas A craftear Cositas Si es que podemos Si es que podemos Con el pico de hierro Seguramente vamos a ir Mucho mejor Minando Pero 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 Volvemos a lo mismo Los Kit de reparación Los Kit de reparación Van a ser Problema No sé si Tan grande El problema Pero Pero Sí Pero Sí Esto Ahí Sí Usa El El bate Total Se te va a terminar Rompiendo Boludito Boludito Bien 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 Qué más Qué más Qué más Podemos hacer Bueno La hormigonera Va a venir Va a ver Va a venir bien Siempre y cuando Podamos hacer hormigón Igual Ya me lo advirtieron La horda Buscaremos algún edificio Que ya el día 7 Nos vamos a dedicar A buscar Para Poder pasar la horda Ahí Debería ser algo Que soporte A ver No sé No sé Cómo será La primera horda Pero Más vale Prevenir Que curar Más vale Prevenir Que curar A ver Modificación de bolsillo Modificación de bolsillo Triple Bolsillo triple Para armadura Bueno Sí Las otras Ah bien Terminamos la primer Bien Diez notas Diez notas Diez notas Conjunto de armadura Conjunto de revolver De tubería Conjunto de comida Perdónenme Pero Esto sigue siendo De tier 1 Vámonos a base Y ahí Revisamos Todas las cositas La comida La comida Ahora vamos a ver La comida Que nos da esto Ahora vamos a ver La comida Que nos da esto Mmm ¿Cómo me voy a reír? Ojalá que me tape la boca Y me dé Diez estofados Pero lo dudo Lo dudo No, no, no Ahí no Aquí Dame todo Vamos a dejarlo abierto Que si aquí No ponemos nada Ellos van a buscar O deberían Buscar El otro acceso Bien Vamos a tomarnos Un tiempito Aquí Bueno Esto también Podemos enchufar ¿No? Sí Venga Pero pecho y espalda Esto por aquí Esto es comida Se queda Ahí Los vendajes También ahí Esto se puede Scrapear Esto es ropa Munición Motorcito Se queda por ahí Mmm Herramienta Con todo mi pesar Aquí Mucha mierdita En rifle de tubería Esto lo vendemos Bueno Que teniendo tuberías Encima Lo puedo reparar Y venderlo Un poquito Más caro ¿No? Si no me equivoco Eh Sí A cien De veintipico Que le íbamos a vender De veintipico Que le íbamos a vender Esto por ahí Esto es material Pero esto se queda Esto se queda Por aquí Eh Esto estaba vacío No Tenía semillas Que no tengo ninguna A ver Materiales por aquí Perfecto La cinta También se queda Por aquí A ver Comida Ah 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 No fueron Diez estofados Pero Diez pastelitos De calabaza Callate Chacalito Esta vez No me puedo Quejar De nada Bueno a ver Este Tiene dos mods Este pico A ver Este pico Nueve Y este hace Doce Daño al bloque Cuarenta Daño al bloque Veintinueve Bueno Tampoco Es que Wow Que diferencia Ataques por minuto Sesenta y ocho Bueno ahí también Posto resistencia Diecisiete Este trece Durabilidad Bueno Bueno Vamos a ponerle este Este se viene aquí Los martillitos Esta armadura Si es mucho Mejor Pero 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 Esta que es Ah ya es de acero Amigo Ya es de acero Y con que Se repara Con acero Boludo Con que la vas a reparar Bueno Esto Aquí Tres lugares más En teoría Perfecto Esta semillita De algonza No se puede ir ¿No? Ahí A ese lugar Bueno A ver El comentario Lo había dejado Antonio Que Precisamos Para mejorar Los Reinforced Wall Muro Reforzado A ver Como Wall No Rein Ahí Reinforced Wood No Wall Wood Yo 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 No Te Vale Madera Reforzada Que esto es Madera Más Hierro Amiguito Mío Lo puedo Fabricar Si 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 Tengo Poquita Madera Vamos a Fabricar Diez Y vamos A probar Con el Martillo Común Como estos Cabrones En teoría Deberían Venir Por aquí Así Lo puedo Reforzar Con este Mismo Bien Osea Lo que me habían Dicho De Reforzar Con Con el Martillo Común Equivocado Se puede Mejorar Con El Martillo De Yatar Así que Antonio Mil Gracias Se agradece Tu Aporte Ahora Si podemos Mejorar Esto Aquí Esto Aquí En teoría Los cabrones No deberían No deberían Meterse Por ahí Donde se me Meta uno Caga este Chacalito Ah no tengo Más Reinforced Igual Bien Aunque podría Poner uno De este Lado No Podría Poner uno De este Lado Entonces Doble Protección Este Poste Vamos a Poner ahí Pam 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 Ahí Bien Perfecto Ahí Cuando Venga Alguien A tocar Los huevitos Tendremos Un poquitito Más reforzado Ya después Lo puedo Reforzar Con Adokin Si no me Equivoco Perdón Es un pequeño Cortecito Por ahí Adokin A ver si Es cierto No Alguien Viene 488 Tenés Gordi Cago En tu Prima Uy Gordito Calmate Bueno Me ha encantado Ese me va a romper El bate Ahí Lo sabía Perdonan Tengo que ir a buscar El kit de reparación Lo primero Voy a cargar A este Gordi Porque si no El cabrón Va a recuperar La vida Se cayó El boludo Muere Muere Niña Ahora Ahora viniste Un payaso Para Ahí va Ahora si Que te mueres Chiquito Que te mueres Cuanto No te caigas No te caigas Vuelve a subir Ah no Pero es todo tonto Pobrecito Dale Gordito Sube Hace ejercicio Cabrón Devuerme la flecha 1389 1389 Bueno 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 Ajá Reforced Good Haceme 10 más Bueno 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 Pero estaría bueno Que esto me dijera Que carajo Necesito Ahora Para Si Para Primero que nada Haceme un poquito Más Ahí está Para Reforced Good ¿Cómo se llama Adokin Pero no Adokin Si hay algo Con esto Formas de Adokin No A ver Vamos a probar Con este Martillo A ver Si en esto Si Ahora si Bien Para mejorar Al adokin Si Bueno A ver Todos tienen Razón Lo que dije Antes No vale O sea Para mejorar A A madera Reforzada No es necesario Un martillo De hierro Pero para el resto Si Ahí Ahí Y ahí Ok Inés Nadie Bien Perfecto Un lobito Por ahí Eh Good Y ahora Y ahora Y ahora Puntos de habilidad Me parece que ya habíamos gastado todo Tres De nuevo Tres de nuevo What 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 Seis puntitos Creo que ahora Si podría No No podría Porque necesito Nivel 15 Y nosotros Somos Nivel 13 La Puta Madre Cardio Tiranosaurio Tampoco Esto es para craftear Más rápido Por ahora Por ahora No es prioridad No es prioridad Correr y disparar Tampoco es prioridad Double crafting Bien Bien Que necesito Nivel 15 No Pita palea Tampoco Nivel 8 Tengo que llevar esto Puta madre Pero bueno No necesito eso Lo necesito Vamos ahí Gastar dos puntitos más Próximo nivel Gastamos dos puntitos más ahí Eh Como vamos de tiempo Bien Media horita Y mucho para hacer No hay gente Mucho para hacer No hay Vamos a esperar Que pase la noche Próximo capítulo Lo vamos a hacer Un poquito más largo Porque voy a tratar De limpiar Una prefab Contundente Que pueda llegar A soportar La horda Y A ver Que precisaban Los Kit de reparación Eh Hierro forjado Tengo Tengo cinta Tengo Piezas mecánicas No tengo Pero las puedo craftear Piezas eléctricas Ojo con las Piezas eléctricas Que tengo Cuatro Mierda Las piezas eléctricas Las piezas eléctricas Bueno Sí A ver Todo se puede craftear Todo se puede craftear Bueno A ver cuánto de pegamento tenía No hay No hay no Tonto Aquí Seis Me dejo Uno aquí Serían Cinco Unos Ah no Pero habíamos sacado Que no voy a tener Hierro forjado Eh Kit de reparación ¿Por qué no haces Esto ahí? Ahí está Me está faltando Los resortes Esto está bueno Eso que quede Marcadito ahí Aunque bastante pequeño Y no veo un carajo Prácticamente Vamos a empezar esto Polímero también Para la Mierdita esta Las Mecánicas Sí Polímeros Y ya vamos a hacer Una escalera acorde Ya vamos a hacer Escalera acorde No se preocupen Piezas mecánicas También por ahí Me han recomendado Que utilice los bastones Pero bueno Si son nuevos Sabrán que vengo haciendo Cada serie Con un arma distinta Y trato de Ceñirme a ese arma En Específicamente ¿No? Como por ejemplo Ahora di dos o tres hachazos Pero el arma que utilizo En este caso En esta serie Van a ser los Palos Palos, bates Todo lo que está relacionado Con ese tipo de arma Para la próxima serie Los bastones Vendrían bien Vamos a probarlos Nunca Nunca fui De jugar con el dios Bien Piezas mecánicas De 128 No Me podría hacer Unas 10 Bien Y Eléctricas 118 No Haceme unas 10 También Aunque ya tengo Algunas Pero Madre mía Cuánto tarda Hijo de Perra Año y medio Tardan a hacer las piezas Ah Las podría Dejar crafteando En el banco De trabajo Bueno Pero bueno gente No vamos a largar más El capítulo Voy a hacer esto Hacer menos 5 o 6 Kits de reparación Y bueno Mientras podamos Ir Upgradeando Las herramientas A A hierro Va a ser mucho mejor Pero bueno Vamos a depender mucho De los De Los kits de reparación Como siempre Muchas gracias Por su Aporte Estimadísimos Y estimadísimas Me ha servido De mucho Ahora ya podemos Upgradear los bloques Me voy a tener que acordar Hasta Familiarizarme bien Con el tema Pero Bueno O sea Vamos a Hay muchas cositas A tener en cuenta Va a haber que ir crafteando Cositas Por su lado Tenerlos ahí Para ir reforzando Los Los bloques Pero bueno En el próximo Vamos a Buscar La prefab En donde vamos a pasar La Horda La primera Horda Y ya vamos a ver Que nos va a deparar Esta primera Horda Muerte Incluida Tal vez Quizás Pero bueno Nos queda un capítulo más Los espero en el próximo Muchas gracias Por pasarse por aquí Cuídense Y pásenla bien Chau 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 Gracias por ver el video.